El dueño del sueño es el hígado, hay personas que se quedan dormidas frecuentemente, esa es la hiperinsomnia, pero están las parasonias también, como es el sonambulismo, el terror nocturno, la catalexia. Hola y gracias por llegar hasta este canal, soy Alejandra Rojas y hoy transmitimos el tercer episodio del podcast Marea Viva desde Caibarien, Cuba, una oportunidad para acercarte asuntos que pueden resultar de tu interés, incluiremos, siempre te lo digo, temas educativos, historias de vida e informaciones de nuestra Villa Blanca, en este episodio nos acercamos al insomnio y cómo lo aborda la medicina natural y tradicional, suscríbete a esta página y dale like. Gracias por seguir atento a nuestro podcast Marea Viva. Como adelanté, hoy nos acercamos a la eficacia de la aplicación de la medicina natural y tradicional para solucionar problemas de salud, en particular el insomnio. Con la ayuda del doctor Javier Rodríguez Domínguez, especialista en medicina natural y tradicional, te acercamos elementos esenciales de esta patología y proponemos los tratamientos que pueden ser viables para curarlo. Doctor, bienvenido a nuestro podcast. Comenzamos con una interrogante, ¿qué es el insomnio? El insomnio es una de las consultas más frecuentes en la actividad diaria y bueno, se puede presentar como un síntoma y como una enfermedad, porque no es menos cierto que bueno, hay múltiples causas de insomnio. Usted puede tener insomnio, digamos, por tener alguna enfermedad cardiovascular, por tener enfermedad digestiva, por tener enfermedad del sistema nervioso y todas estas situaciones provocan insomnio que demandan mucho del sistema de salud. Incluso las que tienen que ver con la postura. También, también. O sea, puede estar aceptado cualquier parte del sistema y puede dar insomnio por la ingesta de medicamentos, por la ingesta a veces de bebidas, de sustancias que son muy estimulantes por la noche, pero también el insomnio lo puede dar, por ejemplo, el calor, lo puede dar el frío y hoy también vamos a hablar un poco de lo que es, cómo lo ve la medicina oriental. Hay más de 100 causas por medicina occidental de insomnio. Sí, que lo enfoca desde su visión particular. De su perspectiva occidental. Que es bastante curiosa. Exactamente. Y bueno, se plantea que gran parte de la población mundial lo padece y lo padece y se habla que, o sea, un insomnio es cuando no tenemos dificultades muchas veces para conciliar el sueño o tener un sueño interrumpido. Las dos variantes son insomnios. Son insomnios. Cualquier problema de alteración del sueño. Son insomnios y se clasifican en múltiples. Ahí está la acnea transitoria del sueño, pero están las parasomnias también, como es el sonambulismo, el terror nocturno, la catalexia y también hay personas, como al principio estábamos hablando, que se quedan dormidas frecuentemente. Esa es la hiperinsomnia. Es un trastorno, es una causa. O sea, tener mucho sueño también es una causa de insomnio. Vamos a hablar entonces de esas visiones que tiene la medicina natural o la medicina oriental y también cuáles identifica como causas. Claro, yo sé que es un tema muy interesante. La medicina oriental ve el insomnio analógicamente con la medicina occidental. Lo que pasa es que van ya a un plano de, como ellos lo llamaban, los cinco elementos que manejan y se relacionan con los órganos del cuerpo. Los cinco elementos, como es el fuego, la madera, el metal, el agua y la tierra. En este caso, ellos plantean que el dueño del sueño es el hígado. No quiere decir que estoy hablando y que cuando usted tenga un problema hepático, siempre, o sea, que usted tenga un trastorno del sueño, siempre va a tener un problema hepático. Pero ellos lo abordan desde el punto de vista que el órgano más afectado es el hígado. Puede ser el corazón también, por medicina tradicional, que es el fuego. El hígado ellos lo relacionaban con la madera, pero también puede ser por un problema de riñón, por un problema de tierra, que es el vaso, un problema de metal, que es el pulmón. Porque si tienes asma, usted se despierta por la madrugada y entonces es un insomnio producto del pulmón, que es el metal. Pero en el caso del hígado, bueno, el hígado fundamentalmente ellos, desde el punto de vista oriental, ellos hablan de que el hígado, o sea, en su dialéctica y su forma de ver el mundo en aquel entanto, decía que el hígado tiene el espíritu home y que es el dueño de la noche, que el hígado tiene que descansar, tiene que reposar. ¿Por qué? Porque el hígado de noche, bueno, pues lo que hace fundamentalmente es fabricar sué, en chino es sangre, y fabricar ki, que es energía. Porque el hígado comanda ligamentos y tendones. Y para que esos ligamentos y tendones, por la mañana, estén bien fuertes, estén bien los músculos, tiene que haber suficiente sangre. O sea, que el hígado necesita. Y que cuando tenemos un sueño reparador, el hígado está fabricando sangre, está mejorando el sistema inmunológico y que toda esa sangre asciende. Porque el hígado toma como ventana los ojos y toda esa energía de hígado se deposita en los ojos. Por eso cuando nos despertamos, que dormimos muy sabroso y suficientemente, tenemos los ojitos hinchados. Dormiste bien, nos dicen. Dormiste bien, según la medicina tradicional china, porque ahí se depositó la energía de ese hígado para a través de un halo inductivo y energético pasar a todo el organismo. Porque el hígado toma como apertura, como dije, son los ojos. Y entonces, bueno, muchas veces se habla que una buena salud visual tiene que ver mucho con el hígado. Pero hay muchas agresiones al hígado que no lo dejan descansar de noche. En eso estaba pensando porque quizás esta es la visión de la medicina oriental. Pero los consejos que aplica la medicina que nosotros conocemos, la occidental, tienen que ver también a veces con no forzar el hígado en las noches para poder dormir bien. Exactamente. Por ejemplo, el hígado se relaciona con la madera porque ellos le dicen la madera es verde, la madera se expande, la madera alimenta al fuego. El hígado es la madre del fuego y el fuego es el corazón. Si usted tiene un hígado exuberante en energía, que no descansa, o sea, la madera, si tú le echas madera al fuego, ¿qué pasa? Arde más y entonces provoca insomnio. Se agita. Y es un insomnio ya de corazón. Pero a la vez, el riñón, que ellos lo racionaban con el agua, dice que el agua apaga ¿a quién? Al fuego. Si hay una deficiencia de riñón, de agua, él no se apaga el fuego y entonces puede aparecer. Ese fuego, ese insomnio que aparece es por un problema renal, que ellos le decían el agua. Pero bueno, hay muchas actividades en el hombre que alteran ese descanso que necesita el hígado por la noche. Y por lo tanto, provoca ese insomnio. Son múltiples. Se plantea que hay un factor psíquico que interviene en todas las enfermedades. La ira, el exceso de genio, la depresión, las ansiedades pueden trastornar el buen funcionamiento bioenergético del hígado y provocar el insomnio. Incluso los niños pequeños dicen que si lo alteras mucho, duerme menos. Por supuesto, las alimentaciones. Si tú comes mucha proteína por la tarde, dietas espirituosas, bebidas espirituosas, mucha grasa, mucha proteína, pues entonces vas a tener un sueño que es el típico, la típica persona no dormí nada. Estuve replete, estuve... Estuve lleno. Estuve lleno. Y está un factor terrestre que tiene, o sea, terrestre que tiene que ver con los alimentos y un factor cósmico que está relacionado también con los cambios del clima. Si hay mucho frío, tú no duermes, te despiertas. Si hay mucho calor, también sucede lo mismo. Incluso ahora cambian el horario y a veces hay a quien le cuesta trabajo conciliar el sueño porque la hora de sueño es diferente. Claro, claro. Si es los ojos, las ventanas que toman el hígado, ¿qué cosa es los ojos? Bueno, los ojos son unos sentidos. Y hoy estamos sometidos a un influjo informático en la sociedad. Tremendo. No descansan los ojos. No descansan. Y ahí está el arroz, ahí está la competitividad, el deseo desmesurado por querer comprar. Y luego vienen las nuevas tecnologías, que muchas veces empezamos a tener el uso en horas de la noche, en horas de la madrugada. El abuso. El abuso, uso y abuso, así mismo. Y bueno, es una causa también de que pueda provocar una difusión en el hígado. Marea viva. Y recomendable entonces, para conciliar mejor el sueño y evitar el insomnio, ¿qué recomendamos? Bueno, hay muchas medidas. Primero, lo que hay es que controlar las emociones. Es importante, ellos lo preconizan así. Segundo, una dieta, que debe ser una dieta balanceada. Evitar comidas picantes, calientes, que sean comida, evitar en las emociones, evitar la ira, la cólera, el genio, el pleito, la discordia. Al menos dejarlo reposar. Dejarlo reposar. A esa hora. Exactamente. Las comidas por la noche, yo les aconsejo a todas las personas que puedan comer la proteína que la coman en la mañana y que hagan comidas ligeras en la tarde-noche. Nada de bebidas. Incluso si vamos a comer, como está acostumbrado el cubano, mejor temprano. Exactamente. Nada de bebidas estimulantes, dígase café, té, cola, alcohol, pues todo eso trae esos problemas. Si es, es inevitable para la juventud. Si es un órgano que comanda ligamentos y tendones, porque él almacena sangre para por la mañana suministrárselo. Por eso cuando nos despertamos, nosotros nos estiramos. Si nos estiramos, es que comienza dormimos bien. Un involuntario y lo hacemos. Y dormimos, eso fue que también dormimos bien. Si nos vamos para una discoteca y nos metemos la noche bailando y dando brindos. Ni mucho ni bien. Y recibiendo influjos de todo tipo. La juventud lo hace, eso no tiene discusión. Pero realmente después pueden comenzar. Si lo hacen muy frecuentemente, van a ver que no solo insomnio, pueden aparecer incluso enfermedades del sistema inmunológico. Y después, pues viene la parte esta de todo el flujo de información. Sobre todo la celularidad después a largas horas. Hay quien está conectado una, dos, tres de la madrugada cuando realmente se necesita. No, y comentábamos hace un ratico. Hay quien dice, me desvelé y entonces cogí el teléfono para que me diera sueño. Exactamente. No es lo recomendable. Creo que es importante. Uno de los consejos que doy así rápido también es acostarse a una misma hora y levantarse a una misma hora. Eso es fundamental. Y bueno, otros consejos que nosotros damos. Importante la vitamina D. La vitamina D induce el sueño. Por eso cuando ibas a la playa y te pones al sol, te quedas dormido. ¿Por qué? Porque la vitamina B que se sintetiza en la piel. Por eso es que dicen, es que se cansó. No, no, no se cansó. Fue el sol que tomó. Hizo una síntesis de la vitamina D de la piel, que es la mejor vitamina que se absorbe y se fabrica. Y eso induce el sueño. Lo otro es cuando, que eso es un consejo que se lo voy a dar a todos los que estamos aquí. Aquí estamos bombardeados de todas las energías estas desde el punto de vista de la 4G, la Wi-Fi. Las que no vemos. Todas las que son energías sutiles. Nosotros somos una carga eléctrica. Caminar descalzo sobre la tierra. Para perder toda esta carga. Para botar toda esa carga y entonces van a ver. Y bueno, después todos los tratamientos que tiene la medicina tradicional que tenemos nosotros a nuestro alcance donde hacemos un diagnóstico tradicional. Pero este sí son personalizados. Sí, ya este es personalizado porque ahí vamos a buscar la disarmonía. Cuál de esos órganos. Yo hablé del hígado que es el que más se afecta. Cuál es de esos órganos y en base a eso se pone el tratamiento. Que si ustedes lo facilitan en las consultas de MNP. Sí, ahí lo seguimos facilitando. Puede ser con acupuntura, puede ser con masaje, puede ser con digitopuntura, puede ser con homeopatía. O sea, puede ser con plantas medicinales, fitofármacos. Una última pregunta. Incide, porque lo he visto mucho en publicaciones. Ahora se estilan mucho los consejos del hogar. Incide, por ejemplo, la iluminación con que duerma si tiene plantas en la habitación. Todo este sistema de, para llamarlo de alguna manera, decoración interior para conciliar mejor el sueño. Sí, creo que el lugar donde vamos a descansar debe tener las características adecuadas, sobre todo una luz tenue. ¿Qué pasa con los celulares? Si tenemos luz, las endorfinas del cuerpo, que son los neurotransmisiones, por la mañana nos mantienen vigilantes, activos. Pero de noche comienza a trabajar la melatonina, que es la hormona que existe en la glándula pineal que induce el sueño. Si tenemos un celular bombardeándonos constantemente o alguna luz. Ella no se activa. Cuando uno se levanta a orinar por la madrugada, la gente a veces va con los ojitos cerrados así porque no lo quieren abrir. Porque sabe que si lo agra que pasa, me desvelé ahí y perdí todo el sueño. Creo que también una temperatura agradable. Pones un aire acondicionado. Hay quien le gusta ponerlo en 18, en 20, eso no, te vas a despertar. Te vas a despertar a orinar porque se bloquea la hormona antidiurética y entonces te va a hacer hacer pipi. Y entonces vas a... Piel. Y cuando haya calor, también te vas a despertar. Qué importante entonces. Respetar los momentos de sueño, que creo que es lo básico. Respetar nuestros grados de sueño y llegar a ellos preparados con todos estos consejos para que el sueño entonces sea reparador. Ya si tenemos un problema de insomnio, que puede ser crónico incluso. Sí, sí, son agudos y son crónicos. Lo ideal es dormir 7 horas. Si no lo estamos haciendo, a consumir. Exactamente, 7 horas. Porque también eso, bueno, el sueño se va perdiendo a medida que vamos avanzando, avanzando en la vida. Necesitamos también menos horas. Dicen que los adolescentes deben dormir más y ya las personas mayores no dan. Pero bueno, ya cuando te interfiere en tu actividad, por ejemplo, mala concentración, obesidad, depresión, cansancio, agotamiento, ansiedad, agresividad, en el trabajo, en la vida cotidiana, ya entonces sí llega a tratar bien. Ya lo sabemos entonces. Consejos para conciliar mejor el sueño a propósito de que hoy hablamos de linson y sus características, como lo explica también la medicina oriental. Bastante interesante esta visión particular del mundo. Muchísimas gracias al doctor Javier Rodríguez Domínguez con consejos oportunos que llegan desde la medicina natural y tradicional para solucionar el insomnio. Si llegaste hasta el final del podcast, te invito a que regreses el próximo viernes cuando volverá a la Marea Viva, un espacio que se genera desde Caibarien, Cuba. Recuerda activar la campanita si aún no te has suscrito. Activa las notificaciones y dime si te gustó este contenido.